A continuación viene la conferencia de la ruta de la sostenibilidad, una mirada del gobierno nacional, del doctor Felipe Castro. Felipe Castro Patrón es economista de la Universidad Habiana y tiene una maestría en políticas críticas del dono en el sur o económico. Su baja de vida incluye posiciones como investigador y experto en monitoreo y evaluación en organizaciones multilaterales, centro de investigación y en el gobierno de Colombia. Actualmente es director técnico de monitoreo y evaluación de políticas públicas desde el Parlamento Nacional de Están y Ejeceso de Colombia y desde esta posición actúa como secretario técnico de la Comisión de Alto Nivel para la implementación de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo de de la Comisión de Alto Nivel para la Comisión de Alto Nivel para la Comisión de Alto Nivel. Gracias. 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 Nosotros. De la visión que va a tener Estados Unidos. De la visión que va a tener Venezuela. Pero digamos que nos define una cancha sobre la cual ponernos de acuerdo y decir esa visión de largo plazo. Segundo. Nos ordena y nos integra un montón de cosas que están pasando en el país. Entonces nosotros nos pusimos en la tarea de ver estos cruces de agendas. Por ejemplo, el acuerdo de paz, qué tanto tiene con esto, qué tanto cruza con esta agenda. El tema de los compromisos de COP21, qué tanto también se cruza con esta agenda. El proceso de acceso a la OT en términos de mejoramiento de las políticas públicas. Entonces lo que vemos es que los OES son una sombrilla, una sombrilla en la cual digamos se recogen las diferentes agendas. Eso nuevamente nos permite alinear nuestras políticas públicas y no simplemente tomar las cosas de una manera desarticulada. Y tercero. Esa agenda reconoce la necesidad de trabajar con terceros desde el gobierno. Es decir, no es una agenda tan social como eran los grupos de desarrollo pública. En la que, como decías tú anteriormente, la filantropía era un favor que nos ayudaba un poco a mejorar los servicios de educación, de salud. Sino que aquí, por ejemplo, en el caso del sector privado, 88 de las 169 metas. Si el sector privado no se convence de esto, si el sector privado no se monta el bus, si el sector privado no logra otras ocupaciones, simplemente no se va a lograr la mitad de la agenda. Entonces es muy importante este enfoque de las alianzas y este enfoque multiactor. Eso es en resumen la visión de esta autofía. Un tema de largo plazo, un tema que nos puede servir para alinear lo que estamos haciendo. Y un tema que tenemos que trabajar conjuntamente todos si queremos prosperar en esta autofía. Segundo elemento, ¿cómo? Y esto lo va a pasar muy rápidamente. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo nosotros desde el gobierno? Entonces, lo primero que hicimos fue meter esto en el plan de desarrollo. El artículo primero del plan de desarrollo, que va hasta el próximo año, dice que todas las políticas deben estar con la visión de planificación de largo plazo prevista a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces fue la manera en que logramos alinear esto y que las políticas políticas del gobierno empezaran a empezar en los objetivos de desarrollo sostenible. Segundo, hicimos la tarea con los nuevos alcaldes y gobernadores que entraron en 2016 para que hicieran o replicaran ese ejercicio en términos de incluir los objetivos de desarrollo sostenible en sus planes de desarrollo local. Este es el resumen de la foto de las ciudades capitales y las gobernaciones, es decir, de los 63 entes territoriales. Y básicamente lo que nos arrojó este estudio es que todos estos departamentos, todos los departamentos de todas las ciudades capitales del país incluyeron los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera. Puede ser que lo hayan incluido de una manera general esa utopía, como un tema digamos de visión. Puede que lo hayan incluido de una manera más específica, particularmente en programas o políticas. Y en otros casos, que es lo que se denomina acá como alto, pueden haber casos en los que si hay indicadores, si hay recursos y si hay un compromiso específico con algunas de las cientos de metas. Entonces, en resumen, desde lo público, ya hay como una alineación del tema de calificación hacia esta utopía. Eso es como el primer gran logro. Segundo, y es un tema central, la medición, lo que se mide es lo que por último trabaja y lo que por último trabaja es lo que se logra. Entonces, si no tenemos mediciones de esta utopía, si no tenemos unas líneas básicas, si no sabemos dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, pues digamos que esa utopía va a seguir siendo una utopía y no la vamos a aterrizar en unas métricas o indicadores específicos. Esta es la foto de esa utopía y por eso también coincido mucho con ese término, porque esa utopía es difícil medirla. Esa utopía, en el caso del ejercicio que se hizo en el marco de la discusión de los indicadores, se llegó a un listado de 240. Y eso es lo sucedido, más o menos la mitad de esos indicadores que tenemos mediciones a través de impuestos de TANES, a través de los registros administrativos. Entonces, más o menos en la mitad de la utopía sabemos cómo se comen, dónde estamos y a dónde queremos llegar. La otra mitad tiene problemas de medición, la otra mitad tiene algunos elementos como el 16% para lo que no sabemos cómo se mide, no sabemos qué edad de utilizar. Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo para poder aterrizar eso es entender cómo vamos a medirlo para que esto se aterrice y deje de ser una utopía. Estos son algunos de los ejemplos para los que tenemos información. Entonces, las mediciones de pobreza o la buena parte de los indicadores que salen de las encuestas de hogares, pues tenemos esa información cada año. Hay otra información que tenemos a partir de encuestas quinquenales, como es el caso de la encuesta nacional de demografía, pues tenemos sólo fotos cada cinco años. Y había otras cosas como el tema de permiso de alimentos para los que no teníamos medición. Entonces, estos son como los tres tipos de tareas para poder aterrizar esa utopía y que se nos vuelva en algo muy concreto. ¿Qué estamos haciendo para terminar estos avances desde el gobierno? Estamos terminando un movimiento COMPES que ya va a salir a socialización, ya está aprobado en el gobierno, que tiene estos cuatro temas. Entonces, uno es el tema de seguimiento, que era lo de los indicadores. Segundo tema, para los que no tenemos datos, ¿cómo vamos a fortalecer esos datos? Para esos cuarenta y seis por ciento, ¿cómo vamos a empezar a medirlo y qué tiene que hacer el gobierno para levantar esos datos? Tercero, una estrategia territorial de ver, no sólo de saber que ya quedó incluido el tema del desarrollo, sino saber también cómo se está trabajando, cuáles son buenas prácticas y cómo se puede llevar a los indicadores territoriales para implementar el tema. Y cuarto, es básicamente materializar el concepto de la alianza, generar un espacio de encuentros entre lo público y lo privado para generar acción alrededor del tema. Eso es de manera muy resumida, el tema del COMPES. Y tercero, que es como el grueso de la presentación y donde quiero como gastar la mayor cantidad de tiempo y caminar en la dirección. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el tema del rol del privado alrededor de la sostenibilidad, sobre el desarrollo sostenible en torno al trabajo común? Bueno, lo primero es que hay un interés, no únicamente filantrópico, sino que hay una conciencia, y lo explicaste mucho mejor, en términos de la necesidad de involucrarse en torno a este tema. Es decir, ya no es como un favor que dé la obra de la policía, ya hay también un sentido de pertenencia en términos de la importancia del tema. Estos datos que salen de un estudio de Price Warehouse, que no es para Colombia, pero sí incluimos a diferentes países, muestran que claramente las empresas están pensando en el objetivo de desarrollo sostenible, están tomando acciones para incluirlas en sus estrategias y además están pensando en medir esos aportes. Y estos datos nos sorprenden porque, como les decía, ese listado de cosas comunes, pues los pegan a todos. Hay 88 de ese listado de cosas comunes, le pegan al negocio de las empresas, le pegan a los entornos de las empresas, le pega tanto a las personas que están dentro de las empresas como a las personas que representan su mercado. Entonces, es lógico que, ante este nuevo entorno, pues las empresas se estén adaptando. Adicionalmente, no todos los objetivos, por supuesto, tienen como una relevancia para el sector privado. Para el público, pues obviamente los sociales son como los más urgentes, los más relevantes, los más críticos. Para el privado, no necesariamente. Entonces, este estudio de PricewaterhouseCoopers identifica dos elementos. Y es, bueno, en cuáles el sector privado puede tener gran impacto. Es decir, en cuáles el sector privado puede hacer más que lo que hace el público, por ejemplo. Y además, también identifica en cuál es la mayor oportunidad de negocio. Lo que se llama la sostenibilidad. En este sentido, y en lo que se hicieron acá, también está pensado como una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio en el sentido de que es unas nuevas condiciones de mercado. Y en ese sentido, pues la innovación, como se ajusten alrededor de esta nueva realidad, pues puede generar también ganancias y riquezas. Entonces, quiero darles dos ejemplos de este listado. Un tema en el cual ustedes pueden hacer más que nosotros. Que sería el impacto. Que sería el trabajo de crecimiento económico. Y un ejemplo de donde hay una oportunidad de negocio. Que antes probablemente no la vi. Entonces arranco por el impacto. Objetivo 8. Objetivo 8. Una de las metas de ese objetivo 8. Dicen que se debe lograr el desempleo productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y hombres. Así como la igualdad de la generación del trabajo y el cual valor. Eso es básicamente que hombres y mujeres tengamos las mismas condiciones laborales y la misma remuneración. En Colombia y en el mundo, hablando un poco del modelo económico, eso no pasa. Los hombres ganamos más que las mujeres. Por hacer el mismo trabajo. Entonces, la gráfica de la izquierda muestra esa brecha salarial. Que ha venido cayendo. En 2012 era 23% más. Ahora ya vamos en 18.7% más. Pero digamos que siguen ganando más los hombres que las mujeres. Y en el mundo, como ven, países como Reconido, Portugal. Tienen niveles también altos. Es un tema estructural del modelo económico. Anoche hice el cálculo para Cali. Y esa brecha es más alta que la Nación. Eso es Cali y Área Metropolitana. Entonces, 26.4% ganan más los hombres que las mujeres en el país. Es decir, es más la disparidad en esta región del país que en el total nacional. Y esta gráfica es muy interesante. Miren cómo se desagrega. Este es el efecto del 18.7%, la brecha que existe. Miren la diferencia en lo público y miren la diferencia en lo privado. Es casi cinco veces más esa diferencia de ese lado que de este lado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si realmente queremos cerrar esa brecha, pues lo que podemos hacer nosotros es pequeño. Nosotros desde el gobierno es pequeño, en comparación con lo que podemos hacer la empresa privada. La empresa privada le llama a cerrar esa desigualdad. Y por sectores también cambia. Entonces, por ejemplo, hay sectores como el de la construcción. Es negativo porque la mayor cantidad de los hombres. Y en el caso de las mujeres también cambia el directivo. Entonces, en ese caso la brecha no es positiva, sino negativa. Pero miren que en otros sectores, comercio, agrícola, industria, también esa brecha es bastante amplia. Entonces, si queremos lograr esta autofía, si queremos cerrar esa brecha, los llamados a hacer más por cerrar esa brecha son ustedes como sector privado, porque es ahí donde se concentra el problema. Entonces, el primer paso para solucionar problemas a ver que existe, ¿cierto? Entonces, acá les he puesto una encuesta que nosotros hacemos semestralmente sobre diferentes temas e incluimos una pregunta sobre temas de género. Entonces, había una pregunta que decía si usted estaba de acuerdo o no con esta afirmación y es, los hombres ganan más que las mujeres haciendo lo mismo en el trabajo. Entonces, uno ve que cuatro de cada diez colombianos, y en este caso cada uno es muy parecido, cuatro de cada diez colombianos creen que eso es mentira. Es decir, cuatro de cada diez colombianos no saben que eso es un problema. Entonces, si uno no sabe que eso es un problema, pues uno no sabe. Ni siquiera va a empezar a pensar cómo solucionar. Y cuando uno desagrega entre hombres y mujeres, se da cuenta que las mujeres sí son mucho más conscientes del problema. Es decir, están de acuerdo con que otros tardaban el 50% de las mujeres, mientras que los hombres ese porcentaje es menor. Entonces, digamos que las mujeres sí son mayormente porque padecen esta desigualdad y son mucho más conscientes que los hombres. Y aquí va todo eso. Esta es la línea de tendencia de cómo Colombia ha venido disminuyendo la pobreza y el estrés. Entonces, si venimos con esa misma inercia, los cálculos que hemos hecho es que a 2030 vamos a llegar al 4.8%, estamos en el 8.5%. Eso quiere decir que no cumpliríamos esa meta. No cumpliríamos con la idea de acabar con la pobreza extrema. Ni siquiera reducir a la mitad. Podría ser, digamos, otra de las metas. Sin embargo, si nosotros logramos eliminar esa brecha salarial en un estudio que hicimos, encontramos que si esa brecha se cerrara, la pobreza caería a 2.7% y la pobreza extrema a 1.5%. Es decir, con datos, lo que estoy tratando de mostrarles es, si no hay una transformación creada en el centro privado, pues hay muchas de las metas que sabemos que es más responsabilidad del gobierno, pero hay muchas de las metas que simplemente nosotros no vamos a poder lograr. ¿Por qué? Por el modelo económico, por la autofía, por temas culturales, entonces, se necesita una transformación de parte en parte, tanto de tomar conciencia del problema como de acciones, para que realmente esta agenda se vuelva una realidad. Segundo ejemplo, que era un tema de oportunidad. ¿Cómo esto se puede volver negocio? ¿Cómo se pueden generar ganancias alrededor de esto? El tema de pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, ese es un tema estratégico porque tiene que ver con que nadie se muera de hambre, con acabar con la pobreza. También el hecho de producir esos alimentos y consumirlos genera unos efectos en el clima. Entonces, digamos que tiene un tema tanto social como un componente ambiental para el hecho de estar perdiendo y desperdiciando comida. Los dos conceptos para que entiendan un poco de qué se trata. Las pérdidas son lo que se hubiera podido producir, pero que en el proceso de producción se perdió. Porque estuvo una helada, porque estuvo mal sembrado, porque estuvo mal recogido, porque estuvo mal empacado, porque la logística se demoró y el producto se da. Entonces, son temas como de eficiencia. En el proceso productivo hay cosas que yo hubiera podido producir, pero que simplemente por temas de logística y de cadenas los perdí. Y desperdicio es, una vez yo ya lo tengo producido, lo tengo o en los supermercados, o en la plaza de mercado, o en las cenas de barrio, que se pierden ahí, se vencen, no se consumen, o en la casa o en los restaurantes también se desperdician. Entonces, son dos problemas. Uno de comportamiento, que es el desperdicio, y otro de eficiencia, que es el de pérdidas. ¿Cómo funciona esto entre países ricos y pobres? Las regiones ricas, o los países ricos, son muy eficientes, es decir, pierden un poco, pero tienen los hábitos de consumo más altos. Los comates, si no están perfectos, si no están brillantes, si no están redondos, no los comen. Los comates medio amagullados, se desechan. Es una lógica, digamos, de cómo el consumidor percibe los alimentos. En los países como el nuestro, pues todos sabemos cómo funciona el campo, que no necesariamente está planificado, no tenemos las carreras para sacar los alimentos, etc. Entonces, perdemos mucho, somos ineficientes en el proceso. Y en general, pues no desperdiciamos tanto. Entonces, esta gráfica muestra, muestra precisamente eso. Esta es la región más rica, en la que el tema de consumo o de desperdicio es lo que más pesa, mientras que los temas, digamos, de eficiencia son menores. Y en otras regiones como Latinoamérica o África, uno ve que el tema de eficiencia es mayor. Nos pusimos a la tarea de calcular ese dato para Colombia. Entonces, 34% de los alimentos que podríamos consumir se pierde en los desperdicios. Esos son 9.8 millones de toneladas, es básicamente lo que se come en Bogotá en un año. Para que se hagan una idea de la magnitud del problema. El grueso está en la eficiencia. Es decir, de esas 9.8 millones de toneladas, las dos terceras partes, que son estos dos rojos y este amarillo, se pierden antes de salir, es decir, se pierden en la finca o en el transporte y demás. Y cosas que perdemos en la distribución y en el consumo, es la tercera parte de ese problema. Los alimentos perecederos, como el tema de frutas y verduras y raíces y tubérculos, es donde está concentrado la mayor cantidad de esos problemas. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con ustedes? ¿Qué tiene que ver con las empresas? ¿Qué tiene que ver con el sector privado? Primero, eso que se está perdiendo es plata. Así de sencillo. Son 15.4 billones de pesos que se están perdiendo, ya sea por ineficientes o porque los desechamos. Eso equivale a 2% del PIB de Colombia y equivale a 5 veces la plata que tiene el Ministerio de Agricultura va a trabajar por estos temas. Acá hay unos datos también como para cada una de las cadenas, pero en resumen, esto es plata y es bastante. que se está perdiendo y se está dejando de aprovechar. Segundo, nosotros, como ustedes saben, importamos nuestros alimentos. Entonces, buena parte de eso que se está perdiendo, lo perdemos, no lo vamos a subir, entonces nos toca importarlo. Más o menos, el peso es esta diferencia en nuestra balanza comercial de 1.3 millones de toneladas que estamos importando, porque simplemente en el proceso productivo las deudas estamos perdiendo. Entonces, si nosotros reducimos eso, perdemos menos datos. Además, logramos que nuestra denuncia crezca, dependemos menos de las importaciones, dependemos menos de la balanza comercial. Otro beneficio que tiene esto, esto tiene todo un potencial. Esto es un estudio que hicieron para el Reino Unido, que es un problema también bastante crítico. Y, básicamente, calcularon cuál es el retorno, cuál es el costo-beneficio de reducir este problema. Entonces, lo que calcularon fue que por cada peso, por cada hora que se invierta en reducir la pérdida de desperdicio, el retorno es 14 veces, es decir, es una inversión muy rentable, es una inversión que genera utilidades. ¿En qué se invierten y cuáles son los beneficios? Se invierte primero en medir el desperdicio. Nuevamente, lo que no se mide no se cumple, entonces primero se toca saber cuánto se está desperdiciando para poderlo reducir. Todo el tema de capacitación del personal, mejoras en manejo alimentario, cambios en el PAC, es decir, hace más eficiente el proceso de producción e distribución. Y, a partir de eso, se puede lograr una reducción de costos en el manejo de residuos, reducción de costos en los alimentos no vendidos, generar nuevos productos a partir del desperdicio. Adicionalmente, hay una normatividad alrededor del tema, en Colombia estaba discutiendo un proyecto de ley, que finalmente se cayó, pero básicamente hay incentivos tributarios por el tema de donar esos alimentos, también hay una mejora en reputación ante los grupos de interés en términos de demostrar que hay un compromiso por no desperdiciar comida, y pues también hay toda una responsabilidad ética por el entorno y más en un país como el nuestro, en el que todavía hay personas que se mueven por parte de alimentos. Entonces, como ven, esto es un ejemplo, es una oportunidad, es decir, esta utopía que trae unos problemas, se puede volver una oportunidad de negocio, se puede volver una oportunidad de negocio y el primer paso es verlo con esa lógica, verlo como un coste económico que se está dejando de percibir, verlo como una manera también de generar utilidades y generar riquezas al respecto de ese tema. Entonces, es una nueva forma también de enfrentar esta teoría a partir de elementos concretos. Entonces, a partir de estos dos ejemplos y siendo conscientes que se está trabajando mucho por esto, es decir, de esa lista hay muchas cosas que está haciendo el sector privado por cumplir esa utopía. Queremos destacar un ejercicio que se hizo acá, de hecho la última vez que se fue en esta sala, fue como parte del taller que estaban haciendo para desarrollar este documento, pero básicamente es pensando en visibilizar lo que está haciendo el sector privado por esta Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, este fue un reporte que, no sé si ustedes lo conozcan y si lo conocen es muy importante que lo conozcan, es un reporte en el que algunas empresas de la región que a partir de unos indicadores muestran cómo están contribuyendo para lograr esta Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, hay algunos datos y esos datos, pues básicamente lo que quieren es visibilizar ese trabajo y que, digamos, también esto sirva para que otras empresas vean que hay una transformación y que más en frente, digamos, se sumen a este esfuerzo. Nosotros, actualmente, tenemos que ir a rendir cuentas en términos de cómo vamos avanzando en esta Agenda. Entonces, hay un espacio de Naciones Unidas para discutir esos avances. El próximo año queremos ir, queremos llevar ese otro pedazo, ese otro aporte que hace el sector privado al cumplimiento de esta Agenda y para eso, pues, nos inspiramos un poco en el ejercicio que se hizo acá en el valle y queremos hacer lo mismo en Bogotá, en la Antioquia que se está desarrollando y también en la región del Caribe. Básicamente es mostrar lo que el sector privado está haciendo por la sostenibilidad y que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es un poco el objetivo de este reporte. En términos de política pública, también hay algo que están dando, que es la misión de crecimiento verde. Ese sí es un espacio, de pronto, de pensamiento, de construcción, de repensar un poco el modelo económico teniendo en cuenta estos tres elementos. Y es que, primero, haya un uso mucho más eficiente de los recursos. En ese caso, el tema de desperdicio es algo central. Segundo, generar nuevas oportunidades económicas. Esto está relacionado con nuestra diversidad de oportunidades de negocios. A través de la bioeconomía es uno de los otros ejemplos de cómo se pueden facturar las dos cosas. Y tercero, también todo un tema de capital humano para lograr esa transformación en términos de tener un modelo de crecimiento mucho más armónico con el medio ambiente. Ya para terminar y para darles la palabra, quería como recapitular esta presentación con seis mensajes de cierta. Lo primero es que esta utopía nos tiene que movilizar de alguna manera. Es decir, si uno no puede desconocer la utopía, la utopía ya está. Y como dije al comienzo, la utopía es una oportunidad. Como cada cual materializa esa oportunidad, es totalmente abierta. Puede uno escoger alguno de esos temas, puede tener un enfoque diferente al del gobierno. Es una oportunidad para todos como sociedad de tener un mundo mejor a 15 años. Segundo, esto se adapta, como les decía, a cada una de las realidades. Entonces, desde el gobierno esto lo podemos meter en un plan de desarrollo y se alinea con nuestros pilares. Pero las empresas también pueden meter esto en planes de negocio y se articula con la manera en que trabajan. Digamos, se alinean fácilmente con todos estos elementos. Tercero, y más allá de financiación, yo creo que la realidad de acciones es, esto tenemos que hacerlo de ambas partes. Tanto el gobierno como el centro privado tienen que sumar a esto. Realmente queremos lograr estas transformaciones. Crecimiento verde y repensar también la manera en cómo se aplica esta agenda. Es un elemento central para poder lograr las transformaciones de poco más profundas, no tan, digamos, específicas, sino cosas que pronto sí hay que retaltear. Es algo central también para poder lograr las transformaciones. Quinto, fue el tema de información. Como les decía, uno de los cuellos de botella es una información. Entonces, si no sabemos si el problema existe, si no hemos medido ese problema, pues simplemente no va a arrancar la solución de ese problema. Entonces, el tema de información también es un tema crítico. Y sexto, un poco también es el objetivo de estos espacios, es compartir esa tropía, discutir esa tropía y lograr acuerdos a través de esa tropía para que realmente esto en 15 años haga una diferencia y pues logremos esa sostenibilidad que es en un lugar donde nos importa todos independientemente de la camiseta que tengamos puesta. Eso es. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por dejarme.